Si pudiera elegirte otra vez, haría de nuevo Si tuviera que decirte otra vez, lo intentamos de nuevo Ay, no me arrepiento, de tenerte aquí a mi lado Contigo la vida siempre es mejor, aunque nadie lo crea Ay, tan solo amame, amame, tan solo quiéreme, cariño Tan solo amame, amame, y tú estás conmigo, ya nada faltará Ay, eres la única que quiero aquí en mi vida Por favor, no te vayas Tengo una foto tuya que alegra misma, mamá Una sonrisa tú, no sé que ganen mis batallas Ay, no me arrepiento, de tenerte aquí a mi lado Contigo la vida siempre es mejor, aunque nadie lo crea Ay, tan solo amame, amame, tan solo quiéreme, cariño Tan solo amame, amame, y tú estás conmigo, ya nada faltará Ay, eres la única que quiero aquí en mi vida Por favor, no te vayas Ay, no seas tan feliz Por favor, no te vayas Ay, no seas tan feliz Deja de ser Sofía de tu lado Ay, no seas tan feliz Ay, no seas tan feliz Tan solo amame, amame, tan solo quiéreme, cariño Tan solo amame, 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 amame Baby, no te vayas No seas tan feliz hola amor hey baby what's up